Así como comienza y todo se acaba, todo lo que se inicia tiene que terminar. Algunas salen bien y otras salen mal, ya no recuerdes nada, ja, ja. Por eso hay que reír y otras a llorar, la vida es un bailar, 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 bailar. Se acaba la fiesta, el vino y los romances, se acaba la vida, el año y lo demás. Así lo quiere Dios, así lo quiero yo y la naturaleza. Por eso cuando hay hay que aprovechar que después que vendrá lo aprovechar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!